Hacíamos recién anuncios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las 31 líneas que empiezan y terminan sus recorridos en la ciudad. Escuchamos al Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Bajo el objetivo que ha fijado Jorge, pensar seriamente cómo son las medidas, cuáles son las acciones que tenemos que tomar para que los porteños viajemos mejor. La movilidad es central en las ciudades y la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad global y requiere de sistemas de movilidad que nos garanticen a todos poder llegar al trabajo, poder planificar nuestras actividades vinculadas con la educación, con la salud, que garanticen que la economía de la ciudad se potencie gracias a que tenemos una movilidad moderna, eficiente, con tecnología, con innovación y equitativa. En ese marco han habido varios puntos muy importantes en la ciudad en los últimos años. La ciudad tiene grandes logros en movilidad, pero ahora en esta etapa se suman nuevas posibilidades y eso es lo que estamos potenciando y compartiendo con todos en el día de hoy. Un aspecto central para este anuncio que se está dando ahora y que va a ser Jorge en los próximos minutos, es que la ciudad ha crecido en su autonomía en los últimos dos meses al hacerse cargo de la jurisdicción y de la responsabilidad sobre 31 líneas de colectivos. Los colectivos representan más del 40% de los viajes en la ciudad de Buenos Aires. Y desde hoy, desde el anuncio que se pone en marcha hoy, ese enorme porcentaje de viajes y de pasajeros va a empezar a tener novedades positivas para mejorar la forma en la cual nos movemos en la ciudad de Buenos Aires. Así que para mí, la verdad que es un gusto, después del trabajo que ha hecho todo el equipo de manera conjunta y de las decisiones que se han tomado en la visión que tiene Jorge de la ciudad de Buenos Aires, cederte la palabra, Jorge, para poder compartir cuáles son esas medidas. Muy bien. Gracias, Pablo. Felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias a la empresa que nos recibe acá. Gracias a todas las empresas de estas 31 líneas de transporte público de pasajeros, nuestros queridos bondis de la ciudad, que han estado trabajando en estos dos meses para poder llegar a este nuevo punto de partida. Ustedes saben que hace dos meses estábamos discutiendo si se transfieren, no se transfieren las líneas, todo el mundo imaginaba gran conflictividad. Y lejos de eso, hemos aprovechado estos dos meses para poder hoy lanzar una serie de medidas de corto plazo, de rápida implementación, pero sumamente importantes para la gente que viaja todos los días en el transporte público de la ciudad. Un millón de personas viaja en estas líneas de la ciudad. Un montón, un millón, piensen. Un millón de personas se mueven solo en estas 31 líneas de la ciudad de Buenos Aires. Y después de trabajar con las empresas, de escuchar a los usuarios, de entender que están necesitando los que usan todos los días el bondi, tomamos estas decisiones muy rápidas, muy concretas. Porque, como decimos siempre, queremos hacernos cargo de una mayor autonomía que nos da más libertad, más posibilidad de emprender, pero nos queremos hacer cargo de las cosas para mejorarlas, como lo hicimos en el pasado con la policía, como lo hemos hecho con bomberos, como lo hemos hecho en cada uno de los temas que la ciudad se hace cargo, lo mejoramos. Y también, como decía Pablo, es cierto, la ciudad ha tenido grandes avances, el inicio del funcionamiento del subte, la implementación del metrobús como un sistema para que las líneas de colectivos funcionen adentro, las mejoras en las autopistas, el paseo del bajo como uno de los emblemas importantes, las bicisendas, de las cuales dentro de muy poco también vamos a hacer una serie de anuncios, así que esta es una de las medidas más relevantes y una de las más nuevas, que es tomar las líneas de colectivo. Y en esa línea queremos, como siempre hacemos, elevar la vara, marcar estándares de calidad que marquen una diferencia, que entusiasmen al resto de las jurisdicciones a implementar muchas de estas medidas. ¿Qué vamos a mejorar? Y acá vamos directo a los anuncios de lo que vamos a estar implementando en cinco áreas concretas en los próximos meses. Primero, más seguridad. En los próximos tres meses los colectivos tendrán todos cámaras de seguridad en su interior. Esto es algo que se ha hablado muchas veces, que se ha prometido muchas veces, pero lo importante es que además esas cámaras estén conectadas con nuestro centro de monitoreo. Eso es más seguridad para las empresas, es más seguridad para quienes trabajan para los choferes, que hacen un trabajo excepcional todos los días, pero también para los pasajeros. También en esa línea de seguridad vamos a aumentar los controles de alcoholemia y narcotest a los choferes, porque también es una manera de cuidar a los que trabajan bien y al resto de la sociedad en general. Queremos mejorar su seguridad laboral y la de los pasajeros y la de la vía pública en general. Entonces dijimos, primera, seguridad. Segunda, más tecnología. Para facilitar el acceso al transporte, el uso del transporte, implementamos un sistema multipago. Lo mismo que estamos haciendo en el subte y que ya en varias estaciones están viendo. Los vecinos van a poder viajar en nuestros queridos bondis, no solo con la sube, sino también con el celular, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Esto es una manera de facilitarle la vida a la gente, al turista, al que viene del interior, al que no es usuario frecuente del sistema, o se olvidó la sube. ¿Cuántas veces pasa que me olvidé la sube y le tengo que pedir a alguien que me deje subir y usar el servicio, que me deje pasar su sube, yo le tengo que dar la plata? Bueno, todo eso se acaba con la modernidad que nos permite lo que ya estamos haciendo también en subte. Que un turista se pueda subir a nuestras líneas de colectivo, facilitarle el uso a todos. Más calidad y confort. También desde el primero de enero van a solamente circular líneas de colectivo que tengan un máximo de hasta 10 años. Esto va a obligar a la renovación de 241 vehículos de la flota de alrededor de 1.800 que tienen estas 31 líneas. Agregado a esto, pero que también va en línea con un tema de seguridad, pero de seguridad vial, conducción inteligente, lo llamamos. El año pasado, por incidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, fallecieron 100 personas. Y queremos bajar ese número, no queremos repetir ese número. Y obviamente no todas esas tienen que ver con incidentes vinculados a líneas de colectivo, pero queremos ayudar a los choferes a que trabajen cada día mejor. Para eso, le vamos a pedir la incorporación de lo que se llama ADAS, que son sistemas de sensores externos que le avisan al chofer ante la cercanía de algo que sea un riesgo. Adelante, atrás y en las laterales. Ustedes saben que muchas veces cuando nuestros colectivos giran, hay puntos ciegos y tal vez no detectan una persona, una persona que va caminando, una bici. O el descuido de esa persona hace que las dos cosas sean parte del problema. Bueno, tener esos sensores externos nos van a permitir evitar mucho de los accidentes que ocurren, de los incidentes que ocurren y que tienen que ver con colectivos y sobre todo con esos puntos ciegos. Y lo que es importante es agregar más sustentabilidad, en sintonía con lo que se está haciendo en el mundo y donde nuestra ciudad todavía tiene una deuda importante. Vamos a implementar buses 100% eléctricos en la línea nueva que estamos implementando desde Plaza San Martín hasta Parque Lesama. Probablemente después se extienda ese servicio hasta La Boca. Son buses de mediano porte que van a poder recorrer nuestro centro histórico. Pero más allá de esa incorporación de estos buses eléctricos, por ejemplo, algunos de estos buses que ustedes ven con techo muy alto, ya son de GNC, o sea, nos permiten una transición energética también al gas, que es un recurso que también la Argentina tiene. Así que las empresas se irán definiendo, pero queremos acompañarlas también en esta transición energética que requerimos en la Ciudad de Buenos Aires. Con estos avances que estamos implementando en los colectivos de la ciudad, queremos también contarles algo que para nosotros es muy lindo, que es el cuidado del patrimonio del fileteado, algo que ya hablamos en los buses turísticos. Es difícil que alguien no sepa de qué se trata el fileteado, pero son esas líneas muy artísticas que arrancaron justamente en esta zona, a la boca, barracas, en las viejas plantas de carros o de carrocerías. Era un arte originalmente ejecutado por los hombres dentro de esas mismas fábricas, muy distintivo del transporte de la ciudad, que después se incorporó a los viejos bondes, a los viejos colectivos. Yo me acuerdo en la línea 113 que llegaba yo hasta el colegio, tenía fileteado y fileteado interno, además de un espejo con biselado. Así que recuperar eso que es un patrimonio artístico y cultural de la humanidad, reconocido por la UNESCO, también es otro de nuestros objetivos. Porque uno puede tener mucha modernidad, pero también puede cuidar lo que es un patrimonio cultural como este. Así que queremos que este plan integral de movilidad del que hablaba Pablo, le facilite la vida a la gente de la ciudad de Buenos Aires. Queremos promover zonas como esta, el sur, con llegada de más colectivos y mejor conectividad. Y por eso sumamos todas estas líneas de trabajo. Pero fíjense ustedes, hace dos meses estábamos discutiendo quién ha agarrado los bondes. Hoy, dos meses después, nos hicimos cargo de esa responsabilidad, pero además, como hacemos siempre, incorporamos transformaciones, modernidad, seguridad y mejor servicio para los vecinos, que en definitiva es el objetivo que tenemos como gobierno. Muchísimas gracias y esperemos que noten rápido esta diferencia en la calle. Gracias al equipo, muchas gracias. Hola, Jorge, ¿qué tal? Claudio Cardoso de Radio 10, buen día. Dos preguntas, una para el Ministro, es el tema de la forma multipago. Por ejemplo, aquel que viene desde el conurbano bonaerense en tren y se va a tomar un colectivo, si pagó con la tarjeta sube su boleto cuando arrancó su viaje, después cuando llega, por ejemplo, a Constitución y quiere tomarse un colectivo y lo quiere pagar, por ejemplo, con la tarjeta de débito, de crédito, si por ejemplo se va a otorgar ese descuento que hoy por hoy tiene como segundo viaje. Y al jefe de gobierno porteño, a Macri, siempre habla de objetivos, de metas, lo explicaba hace muy poco tiempo en el área educativa en la Ciudad de Buenos Aires, con qué se encontró en el área de transporte aquí en la ciudad y al cabo de prácticamente un año, cuáles son las metas y los objetivos fijados. Bueno, primero los dos sistemas van a convivir, el de multipago y sube, pero seguramente después Pablo va a extenderse en esa respuesta. Nos encontramos con un sistema mucho más profesional de lo que la gente puede imaginar. Las empresas de transporte en general tienen un compromiso muy alto. El sistema de subsidio por kilómetro es malo, porque no da un incentivo a ir buscando los mejores horarios, los mejores recorridos, poca flexibilidad. Hay empresas que te dicen, mira, me convendría cambiar tal o cual recorrido a tal lugar que hoy no tiene bondes y nos estamos pisando con dos o tres líneas. Pero claro, que todo eso lo maneje Nación hacía que era muy difícil encontrar el detalle, la mejora. Además, la ciudad va cambiando. Por ejemplo, el subte llegó a Parque de los Patricios y las líneas de colectivos llegan a los mismos lugares que antes. Entonces, cada vez que hay un cambio en conectividad, en movilidad, o aparece el Parque de la Innovación, o el Distrito Joven, o empiezan a haber más eventos en el sur, empezás a necesitar más transporte. Entonces, lo que nos encontramos es con un sistema con mucho compromiso, con un buen nivel de inversión, estoy hablando de las 31 líneas de la Ciudad de Buenos Aires, con choferes muy capacitados, muy bien formados, que ahora tienen un gobierno con el que pueden hablar en cercanía, en detalles, y que quieren mejorar. Y creo que estamos tirando todos para el mismo lado, ir buscando eficiencias que nos permitan darle un mejor servicio, como todas estas cosas, cámaras, sistemas detectores externos para garantizar más seguridad, el sistema multipago, que es espectacular, que vos puedas viajar aunque no tengas la SUBE. Y la verdad que lo hemos hecho, esta lógica de buscar una identidad única para que la gente sepa, estos son colectivos de la ciudad, y van a tener este estándar de accesibilidad, de modernidad, de seguridad, y después la gente elegirá. Yo me acuerdo, cuando iba al cole, por Avenida Las Heras, tenía varias opciones de cómo llegar a Barranca de Belgrano, y a veces te tomás el que llega primero, bueno, por ahí te vas a tomar el que sientas que es más seguro o más moderno, ese es el objetivo nuestro. Sobre multipago, muy breve, es parte de la innovación, la innovación a la que estamos comprometidos, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad innovadora, va a hacer uso de lo que hoy son las tecnologías de datos. Vamos a trabajar, y en esto también, de manera conjunta con Nación, que es la responsable de la tarjeta SUBE, desde el acuerdo que hemos hecho hace dos meses, la ciudad accedió por primera vez a los datos completos de la tarjeta SUBE, que nos permiten entender los viajes, así que la respuesta es innovación y trabajo de un equipo con talento que tiene la ciudad para poner en marcha esto que va a ser un beneficio para todos, para los porteños especialmente, pero la verdad para todos los que viajan en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días a los presentes, Alan Zurita del Canal de la Ciudad, dos consultas, la primera tiene que ver con el sistema ADAS, si se va a ser extensible a todas las líneas de la ciudad, a partir de cuándo se va a implementar y cuándo van a funcionar las 31 líneas que pasan a la órbita de la Capital Federal. Y una segunda consulta tiene que ver con el comunicado que se dio a conocer ayer respecto del presupuesto. Algunos gobernadores se mostraron críticos y hasta temen con la posibilidad de que no haya presupuesto para el año que viene. Ayer en la UIA, algunos de los gobernadores firmantes se mostraron muy críticos con el Presidente Milley respecto a algunos puntos o discrepancias que tienen que ver con la administración desde que comenzó el Presidente Javier Milley al frente del Poder Ejecutivo. ¿Cuál va a ser la posición de la ciudad respecto de ello? ¿Qué puntos criticables tienen sobre el presupuesto? ¿Y cómo van a accionar o qué va a suceder en caso de que ni siquiera se discuta el presupuesto en extraordinaria? Gracias. ¿Querés contestar primero? Sobre el tema ADAS, este plan, las medidas que ustedes escucharon recién, algunas muy rápidas, primero de enero los colectivos, todos van a tener menos de 10 años de antigüedad, de las 31 líneas. El resto de las medidas, incluyendo ADAS, más innovadoras, más tecnológicas, 6 meses. Estamos trabajando con las empresas, estos son un conjunto de incentivos y políticas nuevas, para algunas de ellas son más de 20 empresas, así que el trabajo va a ser conjunto y en 6 meses tenemos que lograr, en algunos casos va a ser más rápido, que estas tecnologías estén todas operativas. Sí, de hecho, por ejemplo, estas unidades que ustedes ven acá ya tienen cámara interna, tienen ADAS adelante y atrás, faltaría tal vez el ADAS lateral, y lo que nos falta es conectar esa cámara con nuestro centro de monitoreo, pero en este caso, esa puesta a punto de modernidad se va a lograr muy rápido. Respecto al presupuesto, yo creo que para el país es importante tener presupuesto. Obviamente siempre la discusión de un presupuesto genera el ejercicio de la búsqueda del acuerdo, tensiones, puntos de vista comunes, diferencias. Me ha pasado siempre en la gestión, muchas veces he tenido que gestionar en minoría y tener que buscar esos consensos, pero a mí me parece que para un país que ha logrado ordenar su macro, que está logrando no tener déficit, que ha bajado el riesgo país, todos estos gestos para el mundo muy relevantes y que van teniendo su efecto en la economía de la Argentina, es importante también tener presupuesto, porque si no el mundo va a mirar y va a decir, pero espera, ¿cómo es esto? Todas estas buenas noticias quedan medio en el aire en función de no tener un presupuesto, pueden percibirlo como un desvalor. Así que yo creo que es importante tratar de trabajar y el PRO va a estar en esa línea, nosotros vamos a estar trabajando en esa línea, tener presupuesto. El gobierno irá definiendo el tiempo, puede ser en Extraordinarias también, hay que trabajar todo el verano, así que nosotros vamos a hacer lo mismo. Última pregunta. Buen día, Daniel Castaño, TV Pública. Gobernador, si me permite dos preguntas. La primera más práctica, la calle a veces es una jungla donde todos participamos de una manera u otra. ¿Cuánto piensan bajar los accidentes con estos sistemas de sensores que le van a poner a los ómnibus si ya está estudiado? Y la segunda, todas estas mejoras que usted acaba de anunciar, de alguna manera son como un cambio de paradigma en lo que es el transporte. Y mi pregunta es si usted piensa trasladar esto a todo el transporte de la ciudad, si es la idea suya o el proyecto de su gobierno, ligado a la pregunta anterior del colega, ¿cuánto incide esto en el presupuesto en momentos como este donde tanto se está discutiendo el presupuesto nacional? Gracias. Bueno, un montón de preguntas. Pensé que como somos casi de la misma generación te habías emocionado con el fileteado, no me dijiste nada del filete, que es muy lindo. A ver, nosotros lo primero que estamos buscando es eficiencia. La mirada cercana de un gobierno cercano que trabaje con las empresas nos puede permitir identificar una situación típica. Dejame que te la describa. Dos bondis, ustedes lo ven, dos bondis de la misma línea, uno atrás del otro, uno tiene dos personas adelante, tres en el de atrás. Eso es congestión de tránsito, es ineficiencia para la empresa, es la necesidad de sostener subsidios más altos, porque si el colectivo va más vacío. ¿Y por qué es eso? Porque la reglamentación dice cada tantos minutos sacame una unidad. Y por ahí no es necesario eso. Y para eso hay que mirar en detalle la gestión, buscar esas eficiencias. Y eso no le quita servicio a la gente. Es más, descomprime la calle. Esa calle por la que pasan de golpe dos colectivos juntos, es más compleja ni hablar si además estás en el centro de la ciudad y tenés que cruzar una vía de tren, como te puede pasar en zonas de flores. Entonces, empezar a buscar esas eficiencias no es en contra de nadie, no cuesta nada, la eficiencia tiene esa magia, que es que lográs prestar el mismo servicio sin que te cueste más. Y esa es parte de la responsabilidad que tenemos, lo que gestionamos. No es quitarte servicios, es lograr un servicio de mejor calidad, pero que cueste menos. ¿Se puede lograr eso? ¿Parece magia? Miren, en un país estabilizado, gestionando con seriedad, con creatividad, con equipos profesionales, se puede. ¿Cuánto vamos a bajar la sinestralidad? Es muy difícil decirlo con seriedad. Uno puede tirar números, pero a nosotros nos gusta tomar medidas que sabemos que sirven. En todo el mundo, los sistemas de sensores externos han bajado la cantidad de incidencias de tránsito. No solo con peatones, con vehículos también. Eso también es una mejora para las empresas. Ustedes dirán, ¿y cómo hacen para que inviertan en eso con la misma tarifa? Bueno, si tenés menos accidentes, las unidades giran más veces, además de que salvas vidas probablemente, y eso te permite darte vuelta a tus empresas de seguro y decirles, bueno, bajame el costo porque tengo niveles de siniestro y riesgo menor. Eso es eficiencia. Eso es gestionar, eso es estar en el detalle. No solo anunciar cosas, sino hacerlas, cuidarlas, ponerles el corazón y la cabeza al día a día. Así que es mucho lo que tenemos para mejorar en ese sentido y hemos visto una muy buena predisposición de las empresas y del gremio en ese sentido. Queremos prestar un mejor servicio. El resto de los colectivos que no dependen de nosotros queremos que sea por un contagio positivo. Lo mismo que estamos haciendo en educación. Cuando pusimos sobre la mesa celulares en el aula y ya hay hoy otras provincias que lo implementan. Cuando dijimos, tenemos un problema con el juego y los niños y estamos a punto de que se apruebe una ley de ludopatía en el Congreso. Nadie hablaba de ludopatía. En marzo de este año, muy tempranito como hoy, empecé a hablar de eso y ustedes me miraban con cara de, ¿qué? ¿A esta hora para hablar de eso? Y yo les dije, miren, tengo un objetivo, instalar un tema. Que esta noche en una familia se hable de un problema que está ocurriendo, que es que los chicos están apostando y no podemos tolerar que los chicos apuesten. Y bueno, eso es gestionar. Contagiamos a otras jurisdicciones y entusiasmamos al Congreso Nacional a tratar una ley de apuestas y niños. Y bueno, para mí eso es lo que hay que hacer. Hacer las cosas bien y que cuando las hagas bien, otros te quieran copiar. Así como nosotros copiamos cualquier idea buena que veamos que se está haciendo en otros lados y la podamos traer a la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Damián, Virginia, así fue la presentación del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto con el Ministro de Infraestructura, Pablo Vieres Artúa, respecto de, bueno, estas 31 líneas de colectivos que van a funcionar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las características que mencionó recién. Vamos a repasar algunas de ellas. Mayor calidad de confort para mejorar la experiencia del viaje y el servicio. Conducción inteligente a través de la implementación del sistema ADAS, que en inglés significa Advanced Driver Assistance System, que utiliza sensores, ¿sí?, para informar los riesgos y puntos ciegos. Identidad porteña, bueno, el filtro que vimos allí que van a estar ploteadas las unidades de aquí de la capital federal. Y mayor sustentabilidad, se implementa una nueva línea de buses eléctricos desde Retiro, a Parque Lezama, al Casco Histórico y el Microcentro porteño. Insistimos, son 31 líneas de colectivo en total que pasaron de la órbita nacional a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y allí el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no solamente presentando esto, sino también anunciando este plan de seguridad para las líneas de la capital federal. Muchas gracias, Alana, y también con una definición política que un ratito vamos a volver sobre el presupuesto, porque ayer los gobernadores del PRO se quejaron nuevamente de la falta de voluntad del Gobierno Nacional para negociar el presupuesto y recién con bastante tranquilidad, hay que decirlo. Moderación, sutileza y equilibrio. Pero decía, hace falta tener un presupuesto. Queremos presupuesto. Así que un ratito, por supuesto, vamos a estar con eso. Ahí estoy viendo, perdón, en paréntesis, estoy viendo la línea 62, la que yo me tomaba de chica para ir al colegio. Pero mira qué lindo, con el fileteado. Con el fileteado. Era roja cuando yo me la tomaba. Chicos, si me... Macri me la está dejando. Sí, Alan. Perdón, Alan. Sí, diga. Sí, si me permiten una salvedad. Respecto del tema del presupuesto, ayer algunos gobernadores de los firmantes, que emitieron el documento en horas de la tarde, estuvieron en la trigésima conferencia industrial y fueron críticos respecto de mi ley. ¿Qué es lo que decían? Por ejemplo, que el equilibrio fiscal debe ser una meta de alcanzar, pero no a espaldas, o mejor dicho, a expensas de los gobernadores. ¿Qué quiere decir esto? Alcanzar equilibrio, pero sin hacer el traspaso necesario de fondos, esto no es viable. También lo que dicen es, algunos de ellos, es necesaria la intervención, la intervención nacional, con un mix, con la privada, ¿para qué? Para que haya obra, para que haya infraestructura y de esa manera también generar empleo. Lo que esperan los administradores de las distintas provincias es que haya una participación nacional. Inversión por parte del Estado también, aunque sea mínima, ¿pero para qué? Para participar en aquellas obras que quizá no significan una ganancia para los privados, allí llenen ese hueco el Estado, llenen ese hueco el Estado para, insisto, generar infraestructura y también generar empleo. Sí, 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 porque si va a quedar todo el mundo del privado, el privado busca rentabilidad, si no hay negocios, no va a ir y son lugares que claramente van a quedar sin inversión. Alan, gracias. Gracias por supuesto que si hay novedades allá vamos a volver con vos y por supuesto un ratito vamos a estar hablando también de lo que dejó de la trigésima conferencia anual de la UIA. Ahora actualizamos los títulos. Vamos.